Pero vengo a darte el corazón, oye mi señora, madre cantelaria, oye nuestro canto, oye mi plegaria, sé que es poca cosa, que no es casi nada, pero te regalo esta canción. ¿Quién ha dicho que no hay esperanza? ¿Quién ha dicho que no hay ilusión? Aunque yo tan solo soy murguero, vengo a ofrecerte mi oración, yo te pido madre, y a mi destino, cógeme la mano, muéstrame el camino, de la misma forma de cuando era niño. Sigue el miedo a la equivocación, dame fuerzas cuando desfallezca, cuida de este pobre pecador. Hoy me tienes ante ti cantando, yo vengo a ofrecerte mi oración, cuida de tu pueblo, madre cantelaria, no tengas en cuenta, errores y faltas, danos tu consuelo, danos esperanza, que tu luz sea nuestra bendición. Aunque yo tan solo soy murguero, vengo a ofrecerte mi oración, poca cosa tengo en los bolsillos, pero vengo a darte el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, ¡Vengo yo a ofrecerte mi oración! ¡Viva! 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 ¡Viva!